Oiga, y antes de ir a la pausa, le comparto con pena el fallecimiento de don Alejandro Cañedo Benítez, un importante empresario poblano, en su momento también político, padre de nuestro buen amigo, el secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla, Alejandro Cañedo Priesca, a quien le mandamos un abrazo fuerte y solidario en este momento. Don Alejandro Cañedo Benítez nació en febrero de 1939, fue uno de los primeros diputados federales del Partido Acción Nacional, en una época en la que en este país era todo PRI, él gana la elección por las siglas del Partido Acción Nacional, estuvo en la Cámara Baja allá en la década de los 70 y luego volvió a llegar a la misma en la década de los 80. Fue promotor del turismo y en febrero de 1970 fundó una de las más legendarias y hasta ahora sobrevivientes agencias de viajes en Puebla, Viajes HR. El día de ayer murió don Alejandro Cañedo Benítez, a mi querido Alejandro Cañedo Priesca, a mi querido Alex, un abrazo muy muy fuerte, te lo mandamos de parte de todo el equipo, descansa en paz, tu señor padre.